Bien, vamos a dar un resumen de todas las fórmulas deducidas en sesiones anteriores que nos van a permitir, en este caso, calcular el Jacobiano en un robot. Bueno, en primer lugar recordar que el Jacobiano es una matriz que tiene dimensiones 6 por n, siendo n el número de articulaciones. Ese Jacobiano, a su vez, como vemos ahí, todas sus componentes van a depender, o puede que dependan, de la configuración, es decir, de las articulaciones. A su vez, ese Jacobiano, a lo largo de las sesiones, lo hemos descompuesto en dos Jacobianos, Jacobiano de velocidad lineal y Jacobiano de velocidad angular. Siendo cada uno de estos dos Jacobianos la contribución para el cálculo de la dirección, de la velocidad lineal de la pinza, y el segundo, Jacobiano de velocidad angular, nos permite deducir la dirección de la dirección de la velocidad angular. Estas dos matrices van a ser de dimensiones 3 por n, siendo n el número de articulaciones. Para un caso genérico, lo que tendremos es que la matriz del Jacobiano tendrá, para la primera articulación, su Jacobiano de velocidad lineal y su Jacobiano de velocidad angular. Jacobiano v, jv sub 1, j omega sub 1. Para la segunda articulación tendremos jacobiano j sub v sub 2, jacobiano j sub omega sub 2. Así, hasta la articulación yísima, jacobiano sub v sub i, jacobiano sub omega sub i. Y así, llegaríamos hasta la última articulación con el jacobiano sub v sub n de la articulación n y jacobiano j sub omega sub n de la articulación, repito, enésima. Matriz de 6 por n. En este caso, cada columna es la contribución en la dirección de la velocidad final de la pinza y la velocidad angular de la pinza que aporta la articulación, en este caso la articulación 1. Lo mismo podríamos generalizar para todas las articulaciones. Es decir, cada columna representa la contribución del movimiento en velocidad de esa articulación yísima al cálculo de la velocidad lineal y velocidad angular de la pieza. Y ahora, vamos a distinguir los casos en los cuales el primer caso, donde q sub i es rotacional perdón, es traslacional ¿Qué expresión va a tener esa columna? Pues jacobiano de velocidad lineal de esa articulación yísima como la articulación es traslacional tendrá la expresión z sub i menos 1 mientras que si la articulación es rotacional su contribución va a ser nula. Mientras que en el caso b si q sub i es una articulación rotacional tendremos que la expresión para calcular el jacobiano de velocidad lineal se obtiene por el primer método derivando respecto a esa articulación yísima el vector de la posición de la pinza o bien por el segundo método haciendo el producto vectorial del eje z sub i menos 1 por la diferencia de vectores de posición de pinza menos posición origen del sistema referencia y menos 1 y el jacobiano de velocidad angular en ese caso para la articulación yísima se obtiene a partir de el eje z sub i menos 1 bien pues este es un resumen que nos permite relacionar todas las fórmulas obtenidas en las sesiones anteriores para deducir de forma genérica el jacobiano de este robot de cualquier robot genérico de n articulaciones sin olvidar que el jacobiano permite deducir la velocidad lineal y velocidad angular de la pinza sin más que multiplicar dicho jacobiano por todas las velocidades de articulación q sub i punto q sub i dos punto hasta q sub i punto bien eso es todo gracias y 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 Gracias por ver el video.